En su última semana, la Cumbre del Clima ha centrado sus debates en la necesidad de adelantar los compromisos climáticos al año que viene, en el abandono del uso del carbono o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles. Desde la Presidencia se pedía a los países acciones urgentes contra el calentamiento global. Para el presidente de la Cumbre, Alok Sharma, las buenas intenciones de los líderes mundiales deberían traducirse en una acción rápida y contundente frente al cambio climático. Los últimos debates sobre la declaración final se centraban en el abandono del uso del carbón y el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles, con la oposición de países como Arabia Saudí, también sobre la necesidad de que los estados adelanten al año que viene sus compromisos medioambientales para reducir en esta década las emisiones de CO2 y conseguir que la temperatura no aumente más de un grado y medio a finales de siglo. La Cumbre llama a compartir las tecnologías y a que se acelere la generación de energías limpias y deja algunos gestos como el acuerdo entre China y Estados Unidos para reducir las emisiones de metano o el anuncio de la Unión Europea a través del vicepresidente de la comisión de aportar 100 millones de euros para el Fondo de Adaptación Climática. Pequeños acuerdos frente a grandes discrepancias como la financiación de los países pobres. Para Greenpeace la cumbre se queda solo en una declaración de intenciones, mientras en la calle recordaban que lo que está en juego es el futuro de la humanidad. Filomena trajo la nieve, la primavera, heladas y granizo. Distintas danas han anegado nuestros campos y la escasa lluvia de octubre repercutirá en los cultivos que inician su ciclo. Los fenómenos atmosféricos adversos son cada vez más frecuentes y agresivos. 2021 va a ser uno de los peores años de la historia del seguro al grado, que por cierto es muy larga, más de 40 años. Estamos previendo que no pagaremos menos de 640 o 650 millones de euros, pero no deja de ser un año más. La siniestralidad se ha disparado y en el último lustro han tenido los cuatro peores resultados de su historia. Agricultores y ganaderos son víctimas del cambio climático. Según la FAO, todo el sector agroalimentario es responsable de casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Hace falta un cambio de modelo productivo y no es tarea fácil. No todos los cambios que prevemos ahora mismo tienen alternativas equivalentes, es decir, por ejemplo, en todo el tema de reducción de fitosanitarios, pues muchas veces vemos desaparición de materias activas que no tienen sustitutos, que sean eficaces. Las organizaciones agrarias apuestan por un modelo de agricultura familiar frente al industrial. La agricultura social, sostenible, profesional, en claves de esa sostenibilidad que suma lo social, lo económico y lo medioambiental es la respuesta hacia el cambio climático. Antes de llegar a nuestra casa, los alimentos son producidos, almacenados, elaborados, envasados, transportados... Cada vez se libera gases de efecto invernadero. Las organizaciones ambientalistas dicen que queda mucho por hacer. Creo que no es tanto el comportamiento de agricultores y ganaderos, sino políticas erróneas y mercados que demandan sobreproducción, productos fuera de temporada, que son los que contribuyen a promover modelos de agricultura y ganadería industrial. Agricultores, ganaderos y todos los eslabones de la cadena agroalimentaria deben adaptarse para frenar el calentamiento del planeta y los consumidores cambiar nuestros hábitos. ¡Gracias!